Música sé que se va a hablar un poco sobre bueno, me acuerdo que cuando la hice estaba un poco triste de ver a San José un poco dormido entre tanta industria y tanto monstruo y me acordé que había un dios de nuestros indígenas que se llamaba Sibú que realmente era el salvador para ellos y me preguntaba si estaría dormido en algún árbol o en alguna parte de San José y ahí surgió la canción, se llama Dice desde allá Coche y Pablo en la percusión un honor total por ahí, por donde ande vengan para acá, vengan para acá y luego, por donde ande y luego, por donde ande salando por favor Dicen los de allá, que al centro de San José dormí un cafetá Aguacate y café, no es solo la política más que en la ciudad Dicen los de allá, que cuando la gente ya no hay bala Se convierte en tiempo, que sepa afectar Lo que juró un agua que quería desaparecer La herida de este mundo Dicen los de allá, que la madre tiene su fe ahora sin parar Dicen los de allá, que el cafetá les ha hecho mal Se está ahorrando entre los carros que van a pasar Y dicen los de allá, que no haremos el viento A la tierra, a la nube y al agua Y porfa que se despierte el cafetá Que espera en silencio Dicen los de allá, los de allá Un agua y rosa te dan pa' fumar Y no hay nada, los de allá, los de allá Dicen los de allá, que la madre tiene su fe ahora sin parar Dicen los de allá y el viento se vuelve ¡Vamos con las palmas! Dicen los de allá, los de allá, los de allá, los de allá Como el viento Mira como el viento Mira como el viento Que rico, sabe, guap y llenar La energía se concentra La energía se concentra Y es el centro del mundo 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 ¡Gracias! Aplausos